Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del lugar que ustedes están viendo este video. Apicultura Sin Fronteras le da la bienvenida a Hussein Sharadi. Va a comentar muy amablemente cómo es la apicultura en su región, qué tipo de abeja tienen y qué floración trabajan ellos en el Líbano. Antes de todo queremos agradecerle y de nuevo decirle muchas gracias por incorporarte en Apicultura Sin Fronteras. También les recomendamos saber una excelente, excelente nota que escribió él para la Apicultura Sin Fronteras número 101 hablando de Nozema Seranae. Espero que les gusten tanto los artículos que empezar a escribir en Apicultura Sin Fronteras o en los videos que van a ver en este canal. Gracias a todos por seguirnos. Desde el sur de Líbano me llamo Hussein Sharadi, soy apicultor libanés y soy químico también, trabajo en el dominio de la química agrícola. Y hola a la revista Apicultura Sin Fronteras, la buena revista que me gusta mucho. Acá estamos en un colmenar en sur de Líbano que tiene creo 30 colmenas más o menos. Y este colmenar pertenece a Infinite Bee, Infinite Bee es asociación de colmenares en lo que producimos de la miel, polen, jalea real, propolis, enjambres de abejas, colmenas y también reinas, reinas virgenes y fecundadas. Acá en sur de Líbano, en verdad tenemos una naturaleza rica y que tiene creo sobre 500 tipos de flores melliferas. Así que, oh, podemos decir que eso da un ventaje a la apicultura y a las abejas. Acá en esta zona podemos producir muchos tipos de miel. El primero, en la primavera podemos sacar la miel de las naranjas o la miel de al-Zahar. Y en el verano podemos sacar la miel del verano que es una miel muy muy rica y de muchos tipos de flores del verano. Y en el otro lado de la zona podemos sacar la miel de la enzima. Es una miel negra y también muy muy rica. En verdad aquí en sur de Líbano las abejas sufran de muchos problemas. Por ejemplo, el problema de las pesticidas, que es un problema grave y que causa muerte de colmenas y muerte de abejas. Y afecta directamente y de una manera dura, afecta la producción de la miel. Del otro lado también las abejas sufran de las enfermedades, de los enemigos de las abejas. Por ejemplo, el barroa, que es un enemigo esencial. Esencial acá y también tenemos la avispa en el verano. Acá y ahorita hay muchas avispas que se caminan entre las colmenas para buscar una abeja y para volar unas abejas. ¿Sabes? Vale amigos, es el caso aquí en sur de Líbano. Pero sobre todo estamos tratando de seguir y de llegar hasta el fin del camino con nuestras colmenas, con nuestras abejas. Porque para nosotros acá la apicultura no es oficio, es pasión. Para nosotros acá la apicultura no es trabajo, es arte. Es porque estamos tratando de seguir con nuestra arte en sur de Líbano. Un saludo una otra vez a Apicultura Sin Fronteras y a todos los api amigos. Y si quiero hablar algo en árabe para los amigos árabes. Déjame por favor hablar un poquito en árabe. nis,salaamu عليكم a todos los ramones. Y a todos los ramones, a todos los misháficos. A los seis amenazados. Jesús, wickedo jeep, a los labricos. Nosotros estamos ahora en un min éch garbage en el mon El al cardeco очaje de la comida Y 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 también Tantando Ataosas Analizas Las salinas Para que la comida Paracompá Anchal Que les demanden De la comida En el área En la capital La n impartida Las salinas Las salinas Las malades Y las afectadas Las salinas Las salinas En la forma Y también en este momento, en este momento, en este momento, el náhlo es un desastre. Nosotros, sin embargo, en todo lo que tenemos aquí, en el centro de Libanán, nos vamos a tratar de hacer este camino que empezamos con el náhlo y con el calaia. Por lo que, para nosotros, la técnica del náhlo no es una mezcla, sino una mezcla. Y la técnica del náhlo no es un trabajo, sin un trabajo, sin un trabajo, sino que es un trabajo. Y ahora, hay una mezcla que está tratando de hacerse, y con eso, no es una mezcla. Porque la mezcla es una mezcla muy útil para el náhlo, y es una mezcla muy útil para el náhlo. Y es una mezcla muy útil para el náhlo. La mezcla me dejó, probablemente, porque me conocí que era un amigo de ella. Por lo tanto, me dejó una mezcla. Gracias a ella. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ¡Chau y lo Wayan! ¡Chau! Todos no tienen la mezcla. ¡Hualle deLC! Mis ... Gracias. 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 Gracias.